Otro de los participantes de Art Food and Wine es Roberto Fernández Ibáñez y bueno, contanos un poquito qué es lo que estás haciendo. En este momento estoy haciendo una técnica con Sumi-E, que es con tinta negra en barra y es un dibujo que sale espontáneamente, no hay posibilidad de... Arte al instante. Arte al instante, no hay posibilidad de retoque y bueno, es un poco el fluir con lo que uno está sintiendo en este momento y estoy trabajando ahora a dos pinceles, uno con el que aporta la tinta y el otro que me ayuda a diluirlo en el mismo trazo. Fantástico, gracias. Gracias a ti.